A la cuenta de ustedes quiero escuchar el grito, el aplauso, el quilombo, el puterío de toda la gente que vino a disfrutar de un lindo espectáculo. ¡Quilombo a la una, quilombo a la dos, quilombo a la tres! ¡Que no aceptamos, es un aburrido! ¡Que no aceptamos, es unة, de h直ros y go! ¡Que no aceptamos! La desunida, león extracional, sale a la estrella lugares, no más lo pesas que es feliz. Realmente, para que no se le guste la vida les digo escuchar el grito, mi personaje. ALTO DE LAS TREES ¡Pero qué puto loco! ¡Pero qué puto loco! ¿Viste? Porque se dolió, ¿eh? Que no huele mucho por los huevos. ¡No, ya ves que! Tengo las puestas, tengo media puesta desde las 12 del mediodía. Se me rompieron, ¿verdad? Vamos a recibirla a ella. Primero, así la reciben juntas las dos, a Lizzi. Vamos a recibir a ella. Tengo disflaxia. Tengo una teta más baja que la otra. Che, antes que nada, fuerte aplauso para nuestro secretario de Cultura del Partido, Almirante Brón, el señor Fabiani. Gracias por estar presente. Por primera vez aquí en el Centro Cultural, a la directora de la Fundación Sol y Tulemosón. Gracias por venir también. El próximo viernes estamos ahí, ¿eh? Si hay gente acá de Glew, que rica, cor, que cerquita, el próximo viernes 23 vamos a estar en la Fundación Sol y de Glew. A las 20 horas. Entrada libre y gratuita.